Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en Telefe Noticias Tucumán vamos a hablar entre otros temas de esta muerte y misterio en la localidad del Chañar. Un sereno fue encontrado sin vida en su casa. Fue hallado por lugareños con las manos atadas con alambres. La policía investiga el hecho bajo las órdenes del Ministerio Público Fiscal. Aún no hay personas detenidas. Es el tercer asesinato en el último mes. Y además vamos a hablar de este polémico ingreso a la carrera de medicina. Los padres y los aspirantes a ingresar van a concretar una reunión informativa mañana a las 5 de la tarde en el Rectorado. Allí se va a analizar la marcha de las gestiones que vienen efectuando para la eliminación del cupo de ingreso. Estaremos con estos y otros temas a partir de las 8 de la noche. Los esperamos a todos. Muchas gracias.